Un cordial saludo para todos los integrantes del Grupo Diplomado. En esta oportunidad continuamos atendiendo las consultas a través de las preguntas que han realizado ustedes en la plataforma a partir de las orientaciones que se establecen en la Guía 3 en correspondencia con la visualización realizada de los videos. Compartimos en este momento dos preguntas muy interesantes y que Sergio nos las formula y que creo que es de vital importancia que las analicen todos los participantes en correspondencia con la asignatura que imparten. Estas preguntas abordan la necesidad de qué importancia tiene tener una definición clara de aprendizaje colaborativo o cooperativo, si es lo mismo, si existe diferencia y, bueno, cómo puede incidir este tipo de aprendizaje en la modalidad combinada. Para desarrollar este ejercicio de responder a estas dos interrogantes, vamos a partir por un análisis de estado de arte. ¿Qué se publica? ¿Con qué frecuencia se está publicando? ¿Es un tema de análisis de la comunidad científica? ¿Es un objeto de estudio que tiene un impacto hoy en las publicaciones a nivel internacional? Para eso los invito a que pasemos a ver una consulta que vamos a realizar en Google Académico y que la vamos a segmentar hasta el 2021 para ver la presencia que tiene hoy este tema de publicación de estudio por parte de la comunidad científica. Al establecer una consulta en Google Académico de los términos aprendizaje, aprendizaje colaborativo, cooperativo, podemos encontrar que desde 2018 a la fecha se registran aproximadamente 15.000 resultados y podemos visualizar que los artículos abordan diferentes temáticas en torno al aprendizaje cooperativo y al aprendizaje colaborativo. Vamos a establecer una segmentación y vemos que de 2021 a la fecha establecemos 12.600 artículos y establecemos entonces que en el 2022 ya se registran aproximadamente 1.590 artículos que abordan el tema de aprendizaje colaborativo. Pero fíjense ustedes que ya en el 2022 aparecen artículos relacionados con el aula investida, con el Flip Classroom, como metodologías que se integran dentro del uso del aprendizaje cooperativo o colaborativo. Esto nos demuestra la importancia que tiene integrar estos tipos de aprendizaje dentro de la modalidad combinada. Vamos a integrar a la búsqueda de aprendizaje cooperativo y colaborativo el término Blender Learning y vamos a ver que podemos encontrar en el 2022 ya aproximadamente 1.600 resultados de investigaciones que analizan y publican sobre el Blender con el aprendizaje colaborativo o cooperativo. En el 2021 podemos visualizar 9.120 resultados. Esto nos demuestra la gran producción científica que existe en torno a la integración de estos tipos de aprendizaje con el Blender Learning. El artículo que les propongo para seguir profundizando, seguir reflexionando a partir de las preguntas que Sergio nos comparte se titula una aproximación a la definición de aprendizaje cooperativo o aprendizaje colaborativo. Entre las búsquedas que realicé consideré que este era un artículo que integraba, que se acercaba a las intenciones que a través de su pregunta Sergio nos compartía. Y es que cuando hacemos buenas preguntas ya también tenemos preconcebidas las posibles respuestas. Vamos a ver entonces que si nosotros analizamos las posiciones de los autores que antes se mostraban, referimos que en su búsqueda, en su análisis, en la sistematización teórica y en la producción que han realizado, expresan que el aprendizaje colaborativo tiene múltiples ventajas. Y estas múltiples ventajas, entre ellas está la independencia cognoscitiva. Si nosotros analizamos en diferentes artículos qué es un requerimiento para el aprendizaje combinado, mixto, bueno, el nivel de autorregulación y que se relaciona con esta independencia cognoscitiva para aprender, es determinante para tener buenos resultados en esta modalidad. También se habla de las habilidades de organización y planificación, muy relacionadas con la autorregulación. Eleva el interés, la autoestima, genera mayor participación en clases y esto lo podemos también encontrar hoy dentro de la modalidad combinada. ¿Por qué? Porque una de las esencias de la modalidad combinada es establecer la integración de lo presencial con los espacios en línea para desarrollar aprendizajes que sean de tipo colaborativo y por eso creo que la pregunta de Sergio tiene esa direccionalidad hacia cómo aportan. Establecemos también altos rendimientos en el aprendizaje a partir del aprender a aprender. Lo podemos evidenciar hoy también en múltiples investigaciones que analizan los resultados que genera aplicar el aprendizaje combinado. Como la autoevaluación, la autoevaluación, la co-evaluación, la heteroevaluación, las relaciones interpersonales, la iniciativa, el desarrollo del razonamiento, la interdisciplinaridad. De igual manera, son esencias que deben trabajarse, que están en las últimas publicaciones que he realizado en las revistas RIEC, donde se expresan estas potencialidades que tiene el aprendizaje combinado, pero que aquí lo estamos analizando desde el aprendizaje cooperativo o colaborativo. Para continuar con el análisis a las preguntas, vamos a dirigirnos al momento en que en el artículo los autores refieren una posición teórica en torno al aprendizaje colaborativo y al aprendizaje cooperativo. Es importante que estos autores establecen que el aprendizaje colaborativo y cooperativo es un conjunto de métodos que propicia un aprendizaje. Ya habíamos hablado en la parte inicial las características de este aprendizaje y que en ello es importante que los docentes, para integrarlo al proceso de enseñanza-aprendizaje, puedan establecer un conjunto de métodos que ayudan al aprendizaje. Por eso, sobre todo, hablamos en este momento de metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas, el estudio del caso. Hablamos también del aprendizaje por proyecto, hablamos de la gamificación para aprender como una metodología y hago referencia a la instrucción entre pares. Los invito a que estudien también esta metodología desarrollada por el profesor, investigador y doctor Eric Mazur, profesor de física de Harvard. También organizar grupos asignando tareas comunes en correspondencia con los objetivos para que estos sean cumplidos y se desarrollen en función de estimular la interacción, de prestar especial atención al trabajo colaborativo. Y también hacía mención, reitero, a esa instrucción entre pares para aprender. Estos son aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta que potencian, Sergio, la aplicación en una asignatura, en una disciplina, en una facultad del aprendizaje combinado. Y en tal sentido, las diferencias que se pueden establecer están centradas en cómo organizar estos grupos de trabajo, la implicación del estudiante en esta modalidad, la integración del docente. Y vamos a ver en un cuadro que se presenta en este artículo posibles diferencias. Entonces, reitero, en cuanto a cómo se supervisan los trabajos, los roles del docente, los roles del estudiante, cómo se organizan las sesiones para la discusión, si se necesitan elementos de autopreparación previa al desarrollo de los equipos de trabajo. Considero que por estos aspectos es de vital importancia concebir que la modalidad combinada se debe desarrollar a partir de potenciar los aprendizajes colaborativos y cooperativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.